Un domingo en una esquina, un tajor que se afina, hay unas luces que despiertan la ciudad. Hay un bar, un diario, un loco, una almohada en cada ojo, pero hay algo que me ayuda a despertar. Es la música que corre en nuestras venas, es un ritmo que contagia y es mejor. Porque así no estamos solos, hoy la calle nos alcanza, en un grito que es la música de hoy. Hay un rindo en cada calle, en un sol en la mañana, en un río en la oficina o en el bar. No perdamos más el tiempo, no dejemos el momento, ya es de noche y se despierta la ciudad. Es un diario que nos llega desde el norte, un temor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayudan para que hoy esté cantando, para que estemos cantando. Se escuche para siempre nuestra voz. Es un ritmo que contagia y es mejor. Porque así no estamos solos, hoy la calle nos alcanza, en un grito que es la música de hoy. Es un piano que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayudan para que hoy esté cantando, para que estemos cantando. Y se escuche para siempre nuestra voz.